Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblia se han descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de los artículos de la Biblia de Estudio de Teología Bíblica de Donald Arthur Carson. Y el artículo que vamos a estar leyendo en este día es La Gloria de Dios, realizado por nuestro hermano James M. Hamilton Jr. Dice así, ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, la respuesta es tan infinita como la gloria misma de Dios, de modo que la pregunta no puede contestarse nunca de manera exhaustiva. Algunos aspectos claves de la gloria de Dios pueden resumirse, sin embargo, como sigue. Es el peso de la majestuosa bondad de que Dios es el nombre que resulta o la reputación que obtiene, de su revelación como creador, de sustentador, juez y redentor, perfecto en justicia y misericordia, benignidad y verdad. Por ejemplo, en Éxodo 34, versículos de 6 al 8, nos da un ejemplo, ¿verdad? La gloria de Dios suscita la alabanza. Y aquí el artículo sigue con el título de la creación. Y dice, Dios creó el mundo como un lugar donde pudiera ser conocido, servido, alabado y adorado. Un lugar donde su gloria fuera manifiesta y disfrutada a la vez. A este respecto lo creó como templo cósmico. Lo que Dios empezó a realizar en el principio es lo que hará que ocurra al final de todas las cosas. Apocalipsis 21, versículo 15 hasta el capítulo 22, versículo 5. El cosmos es un templo asombroso y fabuloso que resplandece con la sabiduría y la creatividad de Dios. En un jardín sagrado de su templo cósmico, Dios colocó una imagen suya. No estaba hecha de madera, de piedra, de oro ni plata, sino de carne y de hueso. Los seres humanos, al igual que el templo cósmico del universo, irradian la gloria de Dios. El cuerpo humano es una obra maestra de ingeniería. El nacimiento de un bebé es un misterio milagroso y la misericordia y la justicia que los seres humanos pueden manifestar al relacionarse los unos con los otros es simultáneamente ligera y pesada, precisa y amplia, alta y profunda y refleja la gloria misma de aquel de cuya imagen son portadores. La imagen del Dios real no es como las estatuas que fabrican los hombres idólatras que ni ven, ni oyen, ni escuchan, ni huelen, sino que es un ser viviente capaz de pensamiento racional, de compromisos relacionales y de desarrollo creativo. Dios dotó a los portadores de su imagen de la capacidad de emplear toda la potencialidad humana en la misteriosa y enaltecedora adoración de aquel que los hizo, los sustenta y los creó para sí. El siguiente es la caída. Dios creó el mundo como teatro de su gloria y puso en él una imagen de sí mismo hecha para disfrutar de su gloria. Además, esta imagen de Dios tenía que ejercer dominio sobre el mundo y subyugarlo. Génesis capítulo 1, 26 al 28. En lugar de cubrir las tierras secas con la gloria del Señor, como con las aguas cubren el mar, el portador de su imagen fue tentado, pecó y por consiguiente fue expulsado del jardín de la presencia de Dios. Génesis capítulo 3, versos del 6 al 7 y versículo 23. Sin embargo, ni esto tomó a Dios por sorpresa. El creador omnisciente sabía todo lo que iba a ocurrir en el mundo que él creó y siguió adelante con el proyecto. Podemos observar que el pecado que Adán eligió cometer abrió unas perspectivas que hasta el momento habían sido imposibles. Por la culpabilidad de Adán, Dios tiene ahora la oportunidad de desplegar la maravilla de su misericordia para demostrar su poder, vencer al mal volitivo y mostrar su amor llevando a cabo la salvación. Dios puso en marcha la misericordia y la salvación a la vez que pronunciaba su juicio sobre los pecadores, manifestando así la gloria singular de su capacidad de salvar y mostrar bondad, amor y misericordia al tiempo que cumple su palabra y defiende la virtud por medio de hacer justicia. Luego tenemos aquí el otro título es Dios no se rindió en su propósito original de cubrir las tierras secas con su gloria y existe una clara línea desde Adán hasta Abrán. Génesis capítulo 5 versículo del 1 al 32, Génesis 11 versículo del 10 al 26. Y después, seguimos con más versículos, no los vamos a nombrar porque son muchos los que hay aquí. Siguiente, dice, a la nación se la identificó como el hijo primogénito de Dios durante el éxodo de Egipto. Éxodo capítulo 4 versículo 22 al 23. Y Dios mostró su gloria sobre el faraón en el éxodo, como por ejemplo, éxodo capítulo 9 versículo 16 y éxodo capítulo 15 versículo 14 y 17. Estableciendo a Israel en la tierra prometida, éxodo capítulo 15 y 17, de manera que pudiera retomar la tarea que Adán había abandonado, Génesis 1 versículo 28 y Josué 18 versículo 1. Aun cuando juzgó el pecado de Israel, Dios reiteró su propósito, la gloria de Yahvé. Llenará toda la tierra. Números 14 versículo 21. Traducción del autor. Perdón, números 14 versículo 21. Traducción del autor. Correcto. En el tabernáculo y más tarde en el templo, Dios le dio a Israel un símbolo del cosmos a pequeña escala, cuando su gloria llenó ambas cosas. Éxodo 40 versículo 34 y 1 Reyes capítulo 8 versículo 10 a 11. Dios proporcionó a Israel un adelanto de lo que ocurrirá cuando algún día su gloria llene el mundo. El mundo cósmico divino. Una vez establecido el rey davívico sobre Israel, fue identificado como hijo de Dios e invitado a pedir a las naciones a Dios como herencia. Si el rey ungido de Dios hacía caso de gobernar en base a la Torá. Perdón, si el rey ungido de Dios hacía caso de, como dice el Deuteronomio 17 versículo 18 al 20, y gobernaba en base a la Torá de Dios, sometería a las naciones circundizantes y ellas también serían gobernadas por la buena ley de Dios y disfrutarían de su gloria. Mientras el rey de Israel reinara con la sabiduría de Dios, todas las naciones disfrutarían del dominio del virrey de Yahweh. La gloria de Dios llenaría la tierra. Pero como Adán, la nación y el rey fueron tentados, pecaron y fueron expulsados de la tierra de la presencia de Dios. En los escritos de los profetas, los salmistas y los sabios de Israel, recibimos instantáneas caleidoscopias de lo que Dios pretende realizar. Su nombre es majestuoso en toda la tierra y él ha hecho brotar la alabanza de la boca de los débiles, como los niños y los bebés. Yahweh le entregó al Hijo del Hombre creado el dominio sobre todo lo que hizo. Y en Salmos 8, el Hijo del Hombre resulta ser David, el rey ungido de Israel. Los cielos proclaman la gloria de Dios, Salmos 19.1, y todas las naciones glorificarán su nombre. Salmos 86.9 Jerusalén será el monte más alto sobre la tierra y desde allí saldrá la Torah de Dios. Isaías 2, versículo 1 a 4. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios y cuando el rey prometido del linaje de Isaí ascienda al trono plenamente dotado del Espíritu de Dios, la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Como las aguas cubren el mar, la justicia se cumplirá, los impíos serán aplastados y los que confían en Dios serán libertados. Toda guerra acabará, la maldición será eliminada de la tierra, la tierra de Sion será como el de Edén, como el jardín de Yahweh. La enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente habrá desaparecido, el espíritu será derramado sobre toda carne. El rey ungido de Yahweh ejercerá dominio desde el río hasta los confines de la tierra. La cabeza de la serpiente será aplastada. Los impíos lamerán el polvo como su padre el diablo. Las naciones serán bendecidas en la simiente de Abraham y toda la tierra será llena de la gloria de Yahweh. La redención realizada Para consumar sus propósitos, Dios envió a Jesús, el siervo, que sería ensantado y glorificado. La humildad y la obediencia de Jesús manifiestan la gloria de Dios en lo que al mundo le parece debilidad, pero cumple con la forma en que Dios usa lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, mostrando su gloria mediante la inversión de las expectativas. Dios prometió hacer una gran nación a partir de un hombre con una esposa estéril. Dios escogió al pueblo menos numeroso para que fuera suyo. Cuando respondió de forma decisiva al orgullo y la rebeldía de Satanás, envió a su hijo como bebé indefenso nacido de una doncella campesina en circunstancias cuestionables. Se ordenó de hecho la alabanza de la boca de los niños y de los bebés. Dios silenció el rugido del dragón con el llanto del niño. Dios no solo mostró que su necedad y su debilidad eran más sabias y fuertes que la de los hombres, sino que logró la victoria mediante lo que parecía una derrota. Cristo murió en la cruz. En el colmo de la paradoja, la humillación de Cristo le consiguió el nombre que es sobre todo nombre. En la cruz, Jesús fue glorificado y glorificó al Padre. La ira divina se derramó y todo el peso de la justicia de Dios cayó sobre Jesús, el Mesías, cuando murió sobre la cruz. De forma simultánea, Dios mostró su gran amor por su pueblo en su disposición a sacrificar a su Hijo amado y llevó a cabo el extraordinario plan de redención. En la cruz, Dios fue glorificado por su justicia y su misericordia. Mientras que Jesús fue glorificado por su capacidad exclusiva de satisfacer la ira divina y llevar a cabo la redención del pueblo de Dios, Pablo aseveró que Dios hizo esto para poner de manifiesto su gloria justa y misericordiosa como justificador justo de los creyentes. Dios está ahora salvando a su pueblo para la alabanza de su gloria y su gracia. Está exhibiendo su múltiple sabiduría a través de la iglesia a las autoridades espirituales en los lugares celestiales. Pablo ascribe gloria a Dios en la iglesia y en Cristo para siempre. La redención del pueblo de Dios culminará en la aparición de Cristo en gloria, castigando a sus enemigos y salvando a aquellos que esperan en él. A lo largo de las escrituras, el pueblo de Dios reconoce y responde a la propia preocupación divina por su gloria. Moisés, Josué, David, Salomón, Asa, Josafat, Elías, Ezequías, Jeremías, los salmistas y Daniel, todos apelan a la preocupación de Dios por su propia gloria cuando le dirigen sus oraciones. Numerosas doxologías en el Nuevo Testamento atribuyen la gloria de Dios y a su Mesías. En el libro de Apocalipsis vemos que el pueblo redimido de Dios cantará su alabanza para siempre. ¿Ven? Luego aquí terminamos con el último artículo que tiene un título que es ¿Busca Dios su propia gloria? ¿Es correcto que Dios busque su propia gloria? ¿Qué fin más alto podría buscar? Si pusiera cualquier otra cosa por delante de sí no sería idólico y estaría quebrantando el primer mandamiento ¿Es una falta de amor que Dios procure su propia gloria? 1 Corintios 13.5 Por el contrario si Dios es el primero y mejor de los seres si los seres humanos fueron creados para mostrar la gloria de Dios y disfrutar de ella y si amar a los demás entraña al querer lo mejor para ellos y procurarles el mayor gozo sería una falta de amor que Dios hiciera cualquier otra cosa que buscar su propia gloria Dios es justo y amoroso al procurar su propia gloria para que las personas puedan celebrar su gran nombre y disfrutar de él por siempre jamás amén y amén bien pues hasta aquí este artículo de la gloria de Dios de James M. Hamilton disculpadme si a lo mejor no lo he oído muy correctamente alguna palabra ha habido por ahí un poquito complicada y he dado demasiados textos y ha habido muchos textos que hay aquí me los he tenido que pasar todos por alto porque hay una barbaridad de textos para cada prácticamente para cada frase entonces me los tenía que saltar así que bueno la siguiente lectura que estaremos haciendo es el siguiente artículo que estaremos comentando sería la creación ¿verdad? hecho por Henry Henry Brocher ¿verdad? era un hermano también un maestro de la palabra y que estaremos disfrutando también de este artículo bien pues hasta aquí la lectura de los artículos de la Biblia de estudio de teología bíblica bueno si te ha gustado bueno dale un like si no te has suscrito al canal suscríbete para que te puedan venir las nuevas notificaciones y Dios mediante pues estaremos compartiendo otro vídeo otro audio según Dios nos dé la oportunidad ¿verdad? bueno muchas bendiciones y un saludo muy fuerte de parte de vuestro hermano mírido eso me diga